INDENORTE y el IMRD de Villal Rosario realizaron una gran actividad, una gran celebración con lo que tiene que ver con la actividad física. Se realizó un gran evento en el sector de la cancha de Santander. Hablamos precisamente con el director de INDENORTE, David Castillo, y nos hizo un balance de esta gran jornada. Primero que todo agradecerles a ustedes el gran trabajo de los medios, la convocatoria, igualmente a todo el equipo de INDENORTE, pues en cabeza mía, de Javier Ardila, de todas las personas que hicieron posible este evento, ya que duraron más de 15 días preparando toda la actividad, el transporte, todo lo que fue el tema logístico de este evento. Igualmente quiero destacar la presencia de todos estos grupos que desde varios municipios se desplazaron vía terrestre hasta el municipio de Villal Rosario, como fue Chinácota, Pamplona, Salazar de las Palmas, San Cayetano, Santiago y demás municipios que quisieron participar. A ellos muchas gracias por el sacrificio y el esfuerzo que hicieron. Y sepan que INDENORTE estamos prestos a colaborar a todas estas manifestaciones que tengan que ver con la actividad física y la sana recreación. Nos anotamos definitivamente un hit. Y lo más importante, adultos, ancianos, niños, jóvenes participando el día de hoy, doctor. Sí, esta actividad va dirigida a toda la familia, desde el abuelo hasta los niños más pequeños. Por eso es importante inculcarles de los primeros años a nuestros hijos algún deporte, alguna disciplina y la actividad física para mantener una salud óptima. La pista musical, el contexto de esta actividad, la paz, doctor David Castillo. Se escogió este tema por lo que estamos en un momento decisivo para la historia de Colombia, como es la firma de los acuerdos de paz. Y nosotros, desde los entes gubernamentales y especialmente del deporte, tenemos que ser unos abanderados de todo este tema, como es el deporte y la reconciliación del pueblo colombiano. ¿Cómo encuentras los hábitos del estilo de vida saludable? Dentro de la medicina hay una rama que se llama prevención de las enfermedades y una de las formas de prevenir es la actividad física. Por eso recomendamos 150 minutos de actividad física. Durante la semana, 5 porciones de frutas o verduras al día. ¿Cómo encuentras los escenarios de Villalosario, doctor? Magníficamente, ya otros municipios. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar Gramalote. Estuvimos hablando con la parte de ingeniería para dejar los espacios para intervención de INDE Norte para la adecuación en canchas sintéticas, cubiertas, parques biosaludables y pistas de patinaje. ¿Se van a tener en cuenta para otras actividades, a estos deportivos a nivel departamental y nacional? Sí, Villalosario tiene gran liderazgo en el ámbito deportivo y vamos a estar trabajando con todo el área metropolitana y los 39 municipios en todo lo que compete a la actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Importante la participación de las personas que están manejando el INRD, entre esos Esteban Chaparro, que ha puesto a servicio de todo el departamento estos escenarios deportivos. Eso es lo importante que el doctor Pepe Ruiz, el alcalde de Villalosario, se supo rodear de un buen equipo y entre esos destacar a Jorge Chaparro, quien es un conocedor de toda la actividad deportiva del municipio y de toda la región. Bueno doctor, esperamos que esté siempre aquí en Villalosario y especialmente enviamos un cordial saludo a la gente de Villalosario, al municipio de Los Patios. Bueno, que sigan trabajando en pro del deporte. Un niño que está en el deporte no va a caer en manos de la droga ni en manos de la violencia. Muchas gracias y que Dios les bendiga.